Solo pienso en él Sé que no está bien, que no puede ser Pienso que su amor nunca alcanzaré ¿Yo qué puedo hacer si ella tiene a quien querer? Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Y juntos pasar yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo llore por él Sí, 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 y mi tonto amor No puedo olvidar y solo olvidaré Si puedo encontrar un muchacho igual Que solo me quiera a mí Oh, 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 oh